¿Qué es la palabra del Señor? Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió en el mismo que subió más allá de los cielos para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos amigos, aquí una vez más la palabra de Dios a través de Pablo nos está llamando a la construcción del cuerpo místico de Cristo. Amba, Eiko dice, Upea, el cuerpo místico de Cristo. Upea, Eiko dice, Inaláñan, comunidad, común unidad, vivir en la unidad, como si fuese un cuerpo. Pablo nos da a entender el cuerpo, el ojo, el oído, la oreja, el pie, la mano, todo nuestro cuerpo. Cada uno cumple una función diferente, pero Inaláñan, que cuando uno solo sufre de estos miembros del cuerpo, todo el cuerpo sufre, toda nuestra existencia. Upea, Eikoñante, Ñañangare, Koana, lleva Peñandere, Koere, Ñañangare, Koana, por la comunidad. Ñañangare, Koana, por nuestro cuerpo místico, que es la iglesia, que es Cristo mismo, que es la misma comunidad. Y después, por otra parte, es la comunidad, es decir, todos nosotros, que nos preocupamos cuando un solo miembro de nuestra comunidad está mal. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Para hacer construir este cuerpo místico, tenemos que procurar cambiar, pero para eso, una conversión de corazón, una conversión que salga de lo más profundo de nuestra vida. Que la bendición del Señor llegue a cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.